esta falla de cuando hay una que son, que son porque chucha hay una mesa acá yo puse hoy como pero ahora ahora que vamos a planear como colgaron a los bichos la grada 7 o sea a ver hacha creo que no tengo más como si no, no se no, no ahora voy a buscar pues como se ve ahí, vos ve ahí eso sabe ahí que está roto ah mira bueno pero tiene la parte de arriba si pero ahora tiene que salir a cada rato va a quedar full choto o sea cuando le pega uno va a quedar ahí y eso porque también puede servir porque le pego le pego un hachazo con esta carcacha y luego con el palo le puse a pegar piña creo que sería lo más lógico bueno vamos a tener la parte de arriba ahora hay un poquísimo ahora hay un poquísimo ahora hay un poquísimo eso ¡MARTERO! 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 ¡Ostia! ¡Chucha! Me tases el curso yo agarro la mesa me llevo escondido por si las congas para aquí ahí está ven para acá mi chuchota ¡AH! ¡AH! a mi nadie que paso, que hace en el piso te cubrieron aquí tu diente no, este, me quedé acá y eso, para que se movió el piso para que se movió gran 7 yo creo que se buscan quieto un ratito hostia hostia que fecha�, tu meatha vas a caer un ratito, lo vicio, si cae hostia es una poca mañana tengo un t嫁 el 15 de mayo hostia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Pulti, ayúdame! ¡Párate, la vuelta! Yo quisiera me ayudar un ratito. ¡Pero ven! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ooooh! ¡Aaaah! Acá estoy. ¡Ostras! Pero nunca dije que me estás en tu prime. ¿El qué? ¡Ah, que me coloco el bicho! ¡Sí, ya van dos! Este es últimamente. Últimamente. ¡Paga! ¡Está f***! ¡Aaah! F*** What the f***? Ah, clavete no servía así nomás ¡Dejen echar a los pilotas! Pero... ¡Ostras! Arr F*** F*** No! F*** 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 Otra vez. Si vamos a estar en ese botín, tal, tanto pego. Creí que te iba a caer tu calcacha de vuelta. Dios, que dolor de caerse. Siguiente, jaja. Pituper andante. Fuck. Arrgh. 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 What the fuck? Arrgh. Ay, nadie más plana. Arrgh. 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 digo que chucha... ¡Bupi! ¡Soltalo! ¡Casa! ¡Que chucha pasó! Me lo colgué Ahora vos no podes hacer ni nada Yo me lo colgué ahora Yo estoy en mi praje Chucha está diciendo eso es bueno ¿No es que ahora nos queda el otro bicho nomás? ¿Quién sabe? ¿No puede revivir? Como el otro No sé No sé, vamos a intentar... Viste que se sale todo ¡Ah! Tomate arriba Tomate, André en mi bolsillo ¿Cómo le traes a mi bolsillo este? ¡Re turbio! Tomate arriba ¿Ahora qué chucha hacemos? No sé, vamos a... A seguir investigando El tema de colernos a ese bicho choto Y posiblemente definitivamente Ya sabemos lo que pase Y cómo fue... Volve... Bueno... Vamos a ver... No sé, 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 vamos a ver...